A esta hora saludamos a Carlos Junis, presidente de la Unión de Taxistas de Pichincha, y Luis Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado. Buenos días a ambos y bienvenidos a nuestro programa. Les recuerdo que el tiempo es corto y por favor, ser lo más cortos posible para respetar el tiempo del otro. Quisiera empezar con usted, señor Vizcaíno, porque pues el gobierno acaba de tomar la decisión de que los precios del diésel hacia el transporte público y privado vuelven al precio normal. ¿Están satisfechos con esa decisión? Bueno, nosotros desde el primer momento habíamos anunciado nuestra enorme preocupación porque el incremento del diésel, el diésel es el combustible más sensible ante la economía ecuatoriana. Usted sabe que el diésel afecta al consumo masivo para un pasajero en un bus, en un bus interprovincial, lo utiliza la clase media, la clase popular, y especialmente en nuestro segmento, lo que es el transporte de carga pesada en el ecuador, nosotros somos aliados de la industria, del comercio, de las importaciones, de las exportaciones, del sector productivo, soportamos las operaciones de puertos, aeropuertos, nosotros somos doscientos veinticinco mil camiones en el ecuador, insertados transversalmente en la industria ecuatoriana, y básicamente nosotros movilizamos los productos de primera necesidad, el arroz, el azúcar, los fideos, todo lo que consume el país, y dentro de nuestra estructura de costos evidentemente el diésel es un factor fundamental, nosotros ese costo lo trasladamos a la industria, y la industria lo traslada al consumidor final, de tal manera que este momento lo que ha existido es prácticamente una aclaratoria con el decreto complementario, en donde se establece que el precio no sube del diésel, se establece en 1.037, y además se establece también que no solamente es para los transportistas del sector público, sino también se incorpora, por ejemplo, a la maquinaria del sector agrícola, que en este momento también colabora con la producción agrícola para los productos del país, a las volquetas, a la maquinaria de la construcción para fortalecer estos sectores. Que intervenen en un proceso productivo. Pero la pregunta es la siguiente, el precio del diésel nunca subió para ninguno de estos sectores, sobre todo para el del transporte, lo que hicieron es, digamos, voltear la fórmula, ¿verdad? Antes les iban a dar un subsidio, ahora ya no les van, digamos, un subsidio vía una tarjeta o vía alguna forma de compensar ese precio, ahora ya no, ahora van a tanquear y el precio va a estar igual. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esa diferenciación? Explíquenos. Claro, es muy clara la diferencia entre el decreto 619 y 632. Tres aspectos fundamentales. En primer lugar, el primer decreto establecía cupos y el sistema que usted menciona, listas, tarjetas, identificaciones. Este momento en el segundo decreto no hay eso. Nosotros temíamos en el primer decreto que al establecer precios artificiales en la economía, se podía generar diferenciación de precios interna y se podría propiciar un contrabando interno al vender un diésel a 1.037 y otro diésel a 2.74. El impacto del incremento era del ciento setenta por ciento y por lo tanto eso era altamente peligroso. En segundo lugar, únicamente se daba el subsidio a los vehículos de sector público. En este momento, prácticamente, los precios se mantienen en economía para todos los estamentos que utilizan este elemento. Y prácticamente ahí existe una generalización y lo que habíamos propuesto nosotros, Yanet, desde el principio, una focalización al revés. No legislar para la generalidad, para la mayoría que somos nosotros, sino legislar para la excepcionalidad. Es decir, para si el gobierno tiene que focalizar, porque sí tiene que administrar las políticas públicas, pues que lo haga directamente subiendo a quien tiene que subir. vehículos de alta gama, etcétera, etcétera, etcétera. Al revés tiene que ser la la política pública. Claro, porque son la minoría. Porque son la minoría. Digamos, legislar, hacer una excepción, digamos, una compensación hacia la mayoría que usa y que iban a a a ser beneficiarios de la compensación era más complicado. Es lo que le entiendo, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que a nosotros nos preocupaba y por eso es importante que ha habido la capacidad de diálogo. Y yo celebro que haya habido una sensibilidad del señor presidente. Que aquí en este país disentir muchas veces se critica, se cuestiona, pero yo creo que aquí en nuestro país hace falta un escenario de gobernabilidad, de concertación nacional. Y qué bueno que podamos disentir, porque anteriormente yo creo que los grupos sociales no podíamos expresarnos con libertad, no podíamos salir a a a discernir con 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 libertad. Hoy lo hemos hecho y ha habido un presidente sensible que ha comprendido, ha sido sensible, y hoy por hoy el diésel no sube y por lo tanto los sectores más vulnerables de la sociedad son los beneficiados de esto, porque los productos no van a subir en ninguno de estos segmentos. Bueno, pero el precio diferenciado del diésel si se mantiene para el sector industrial. Así es. Pero se liberaliza la importación. Así es. Quisiera pasar con Carlos Brunis, usted es presidente de la federación de taxis de Pichincha, que ha tomado una decisión distinta a la que tomaron la federación nacional del taxismo en el Ecuador. ¿Cuál es esa decisión? Así es, Janet. Nosotros hemos venido participando en las mesas de diálogo. Participamos el 20 de diciembre, el 26 de diciembre en Guayaquil, el 2 de enero aquí en Quito, y no ha habido hasta este momento un acuerdo. Nosotros saludamos y felicitamos a Luis y a toda su organización, porque realmente, mire, en un día prácticamente se reforma un decreto ejecutivo. Eso significa que es plasmar y darle confianza a los compañeros. Lo que nosotros hemos venido pidiendo, que era importante de que todas las propuestas se plasmen en documentos a fin de que nosotros podamos socializar con nuestras bases, poder dar la información correcta. Inclusive, el tema de la tarjeta, hasta este momento nadie sabe cómo mismo va a funcionar. Eso hizo que nosotros todavía no hayamos hecho un pronunciamiento, sino hasta el día de ayer. Todo el taxismo de Pichincha. Considerando, Janet, que en Pichincha tenemos alrededor de más del 50% del taxismo del país. Eso significa que el gobierno nacional sí es necesario que le dé la importancia del caso a la capital de la república. Nosotros, el pronunciamiento que hicimos el día de ayer, luego de haberles dado a conocer a los compañeros todas las etapas en las cuales hemos llevado, es de que es mejor sentarnos en mesas de diálogos, para poder nosotros establecer una hoja de ruta que permita, ojalá, y que vaya en beneficio del ciudadano, que permita, ojalá, beneficiarnos todos. Es decir, nosotros, la resolución que tomamos el día de ayer, el taxismo de Pichincha fue de no aceptar la compensación o subsidio, sino más bien establecer mesas de diálogo para que se eleve a moción, en este caso, por parte nuestra, en el sentido de poder poner una plataforma tecnológica, se combata la informalidad, la ilegalidad, Janet, con todo respeto y convenimiento, para nosotros, el mejor subsidio, la mejor compensación, es poder tener las mayores garantías para poder brindar el servicio con menos informalidad, con menos ilegalidad, y las plataformas. Más concreto, porque se está tomando mucho tiempo para explicar. Ustedes no quieren el subsidio, van a pagar la tarifa completa de la gasolina extra. Ya lo estamos pagando, estamos pagando un dólar ochenta y cinco centavos. Entonces van a subir la tarifa del taxismo, del servicio a las personas. En ningún momento hemos mencionado que se va a incrementar, porque somos consecuentes con el pueblo. Antes, cuando se hablaba de incremento de la subida de los combustibles, lo primero que se hablaba era de incremento de tarifas. Nosotros queremos ser consecuentes con el pueblo, y más bien queremos, y ojalá el presidente de la Federación Nacional de Taxistas del Ecuador, en esta parte, reflexione, y se siente también en estas mesas de diálogo, a fin de que no solo se favorezca al taxismo, sino a toda la ciudadanía en general. Es decir, ustedes ganarían más si es que se trabaja en la eliminación de la informalidad. Es decir, si les dejan el mercado mucho más libre para el taxismo formal, pagan la tarifa normal de gasolina, del precio normal de la gasolina que está en este momento, que sigue siendo subsidiado, y no suben la tarifa del servicio. Y además mejoran el servicio, porque a eso se les está condicionando también. Correcto. Es que el señor presidente de la república firmó el pacto por la seguridad vial, el pacto por la seguridad ciudadana. Eso significa que debemos garantizar un servicio eficiente, responsable, y seguro. Y hablar de informalidad, de ilegalidad, y de plataformas que utilizan vehículos particulares, es justamente hablar de inseguridad ciudadana. Y obviamente, esto de implementar una plataforma tecnológica que nos ayude a todos, eso beneficiará no sólo a quienes ejercemos esta noble profesión, sino a toda la ciudadanía en general, y va directamente enfocada en el fortalecimiento de la calidad en el servicio. Y también decíamos, Janeth, permítame en esta parte, de que el dinero que se va a ahorrar, porque esto es un ahorro para el Estado, eso se lo puede implementar en capacitaciones permanentes, constantes, inclusive para ayudar a los grupos más vulnerables. Nosotros queremos apoyar, como decía Luis, apoyar esta causa, que la gobernabilidad, la democracia se mantenga. Y a esta plataforma, que es como la que usan en este momento los empresas de servicio privado de transporte, ¿la van a montar ustedes, la van a costear ustedes, o la tiene que costear el Estado? Esos son los diálogos que debemos mantener y conversar, para poder llegar a un entendimiento. Pero Janeth, créame, aquí en Quítubo hay un proceso de asignación de cupos manifestándose que se va a formalizar la informalidad, la ilegalidad, y resulta que en este momento hay más informales, más ilegales, que cuando inició este proceso de asignación de cupos. Y es ahí, obviamente, es el municipio quien tiene las competencias de conformidad con la Constitución, pero aquí hay que hacer una reunión tripartita, gobierno nacional, gobierno local, y quienes somos parte de esta organización. Porque mire, Janeth, permítame, hoy por hoy, ya no es solo informalidad, ilegalidad, es delincuencia. Los agentes civiles de tránsito son maltratados, golpeados, garroteados, todo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos garantizar, que realmente la transportación, al menos en taxis, garantice que el ciudadano que utiliza nuestro servicio se sienta realmente seguro. Bueno, y eso es todo lo que queremos los usuarios también, que no solamente sea el servicio de seguro, sino que haya un buen servicio, que tengamos un buen trato, que nos den el vuelto cuando se tenga que dar el vuelto, que se pueda pagar con tarjeta de crédito, como hacen las plataformas Uber y Cabify. Es decir, que se pueda mejorar el servicio y que pueda ser una mejor opción. Yo creo que nadie tiene preferencia si no hacia un mejor servicio. Un minuto simplemente para hacer una conclusión y terminar esta discusión. Sí, Janeth, mire, nosotros al gobierno igual no le hemos pedido ningún subsidio. Lo que queremos es básicamente que se generen las condiciones empresariales de desarrollo de trabajo para nuestras empresas, que somos parte del sector productivo. Hemos pedido una modernización y simplificación de trámites públicos de la entidad reguladora que es la Agencia Nacional de Tránsito. Hemos pedido un plan de seguridad vial en el que se crea una institución con recursos para mejorar la señalética, reductores de velocidad, semaforización inteligente, playas de estacionamiento en las carreteras, que den más seguridad a los conductores privados y públicos. Hemos pedido que se firme un pacto por la ética y por la transparencia contra la corrupción en las carreteras. Hemos pedido un plan de fortalecimiento para mejorar la competitividad y productividad empresarial del sector del transporte pesado, que es el pilar de la economía ecuatoriana, de que nosotros somos aliados vitales de la industria, el comercio y el sector también de toda la producción ecuatoriana. Es decir, aquí todos los ecuatorianos tenemos que meter el hombro para sacar adelante a nuestro país. El transporte pesado está dispuesto a ayudar al gobierno, al estado ecuatoriano y a los ecuatorianos a combatir el contrabando, porque los precios del diésel aquí, de los que ustedes van a seguir beneficiados, es muy diferente al de Colombia y Perú. Entonces, hay transportistas que se dedican al contrabando de ese combustible que lo pagamos todos los ecuatorianos. Por supuesto, es fundamental que el gobierno y de parte de nosotros existe toda la predisposición y toda la colaboración es de este sentido, pero es necesario también mejorar la competitividad del país. Mire, Yanet, en Perú un vehículo cuesta la mitad de lo que cuesta en Ecuador y sus insumos igual. Por lo tanto, pero en todo lo que sea transparencia, tenemos que meter el hombro para contribuir con el Ecuador entero. Un minuto para hacer su conclusión. Sí, Yanet, coincido con usted en el tema. Nosotros jamás hemos pedido ningún tipo de privilegio. La propuesta vino desde el gobierno nacional. Primero era de otorgar 50 dólares como compensación, situación que no progresó. Y luego el 26 de diciembre se dijo respecto a la tarjeta que la emitirá el Banco del Pacífico. Nosotros lo que queremos es fortalecer, seguir fortaleciendo la calidad de nuestro servicio. La razón de ser de nuestra existencia es el usuario que necesita tener un mejor servicio, Yanet. Muchísimas gracias ambos por estar esta mañana con nosotros.